La vuelta al cole con Descartes Redescartes trabaja alturistamente por la comunidad educativa de la TEA Global Y llegó septiembre Todos los niños y más los mayores están deseando ir al cole Capiceros, libros, cuadernos, pero... ¿Y el material digital? Si eres padre o madre, ¿te gustaría que tus hijos aprendiesen de una forma más avanzada, eficaz? Y hasta divertida, seguro que sí ¿Y tú, maestro o profesor? ¿Ya conoces todo el material que tenemos? En las redes Cartes te ofrecemos material digital educativo para todos los niveles Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad Con este material puedes trabajar en diferentes soportes El tradicional ordenador Los nuevos dispositivos móviles Y la que ya nos es familiar, pizarra digital Los materiales los puedes utilizar conectado a internet Y también descargarlos libremente y trabajar con ellos Sin tener que estar en línea Navega por nuestra web Y verás que encuentras lo que necesitas Proyectodescartes.org Te esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.